Con poco más de 50 mil habitantes y ubicado en la región de la Ciénega de Chapala, Poncitrán es conocido por la elaboración del picón, que es ahora su máxima insignia culinaria al darle fama en poblaciones aledañas y entre gente de paso que compra este famoso pan al pie de carretera. La panadería Santa María rinde honor al picón elaborándolo con sabores y diversos tamaños para todos los gustos, pero sobre todo hechos con calidad y mucho amor al arte reposteril. Juan José Gómez y Verónica Díaz Gómez, propietarios de la panadería, destacaron que los insumos que utilizan son naturales, no usan conservadores y que la manera de hornear es lo que hace al picón de Poncitrán un emblema con sabor único. El horneado de aquí de Poncitrán, de muchas panaderías que siguen antiguas como antes, es un horno rústico, es de ladrillo, pero la mezcla para poder unir el ladrillo tiene que llevar una como miel de piloncillo. Entonces nosotros pensamos, estamos seguros de que es lo que le da el mejor sabor al picón. El proceso del picón es un poco diferente porque hay picón chico, mediano y grande. Entonces el chico naturalmente dura menos tiempo, el grande se elabora como media hora en el horno, pero desde que se comienza el proceso, pues siempre es tardado. La repostura dura una hora, hora y media de espera, después de que se pesa, se volea, se ponen charolas que dura 40 minutos de reposo y después se mete al horno. En la panadería Santa María realizan en promedio 2.000 picones por día, pero en temporadas como Semana Santa hacen hasta 5.000 porque la demanda se incrementa de manera importante. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.